Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, chicos, a una nueva entrega de Última Hora a la que se avecina, donde vamos a analizar a fondo las nuevas imágenes oficiales de la decimocuarta temporada de La que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho antes, bienvenidos a una nueva entrega de Última Hora a la que se avecina. Vamos a recordar de nuevo esas imágenes que os hemos mostrado esta semana, las primeras imágenes oficiales de la temporada número 14, pero las vamos a analizar un poquito más a fondo con algunas cositas, algunos secretos que verdaderamente pueden llegar a esconder. Si no quieres perderte el próximo vídeo, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así serás el primero en ser notificado del próximo vídeo que subamos. Por supuesto, te agradecería que le dises un fuerte like al vídeo, que lo compartieses para que llegue más gente y dejadnos en los comentarios qué opináis vosotros, qué es lo que va a ocurrir gracias a estas imágenes en la nueva temporada de La que se avecina. En esta primera imagen en la cual hemos visto esta junta de vecinos, lo que más nos llama la atención es que Greta va a seguir siendo la presidenta de la comunidad. Al menos si esta imagen pertenece al primer o segundo episodio de esta nueva temporada, de momento Antonio no ha conseguido derrocarla como presidenta. Veremos si al final lo va a conseguir a lo largo de esta temporada, pero al menos por lo que podemos ver es que Greta se va a mantener como presidenta de Contubernio 49. En esta imagen vemos a Amador muy contento por un mensaje que le ha mandado a Maite, por lo que continuamos viendo que Amador sigue ilusionado con intentar recuperar a Maite también en esta temporada. Parece que Amador nunca va a cesar de intentar estar con Maite, de intentar que vuelvan a ser de nuevo los cookies y al verle tan emocionado, por supuesto, es más o menos un poco lo que entendemos que es lo que quiere Amador, que es volver con Maite después de que esta haya finalizado su relación con Alonso. También nos crea un poquito de intriga exactamente para qué quiere ver Maite a Amador concretamente, para pedirle algún favor, para pedirle que se quede con los niños, para muchísimas cosas, pero por supuesto seguramente no será para volver con él. O sí, a lo mejor ese A se lo tienen guardado en la serie y nos sorprende muchísimo. Vemos que Fermín sigue siendo un emprendedor en la cafebrería, haciendo lo que le da absolutamente la gana, sin contar en este caso con el apoyo de Bruno. O sí, lo que vemos en esta imagen es que estará organizando algún tipo de eventos directamente a la cafebrería, intentando como si fuese suya, aunque todos sabemos por supuesto que es del personaje de Bruno. Pero algo también que nos llama muchísimo la atención es si verdaderamente Bruno seguirá oponiéndose a estas locuras que se le ocurren a Fermín con su cafebrería, o finalmente accederá y estará también del lado de Fermín. Algo que no sería totalmente descabellado, la verdad. Menchu y Fina, este dúo seguirá haciendo maldades por supuesto a todos los vecinos de Contubernio 49, la verdad que son muy buenas juntas y esto se demuestra directamente en esta imagen donde las dos siguen con muchísima fuerza. Pero veremos si a lo mejor Jolly, que estuvo un poquito debajo en la anterior temporada debido en este caso al aumento de peso que la pobre tuvo, veremos si finalmente se unirá también a Menchu y Jolly en algunas maldades a los vecinos de Contubernio 49 o no. Algunas cosillas se quedan en el aire. En esta imagen hemos podido ver al personaje de Antonio y Berta con su nueva pescadería al resurgir de Mariscos Recio, pero hay una duda que por supuesto vamos a tener todos en mente. ¿Quién será la dueña del local? ¿Victoria tras el fallecimiento de Noelia después de haberse suicidado en el último episodio de la temporada 13? ¿O en cambio Noelia que haya sobrevivido, aunque es poco probable, a esa caída y sea verdaderamente la dueña de ese local? Es algo que yo creo que tenemos esa duda y que es necesario saberlo. También tenemos en este caso al personaje de Koke, que al parecer le está contando algo muy interesante tanto a Antonio como a Berta, algo en plan secreto. Veremos si se convierte o no en un doble topo. Como ya sabéis, en este caso la temporada 13, cuando Koke comenzó a trabajar en Contubernio 49 gracias a Antonio, se convirtió en topo para averiguar todo lo que escondía en este caso a la presidenta y a Antonio poder derrocarla. Pero ya vimos que después de que Greta descubriese que Koke había estado trabajando para ellos en Mirador de Montepinar, se iba a convertir en el topo de ella. Por lo que a lo mejor Koke se convierte en el topo de Greta y a la vez en el topo de Antonio. Así que veremos si el pobre Koke es capaz de soportar todo eso. Vemos como Amador sigue conviviendo con Agustín. Veamos qué tal esta convivencia, porque sí que es verdad que en varios episodios de esta temporada Amador se ha quedado literalmente en la calle. Veremos si finalmente consigue que esta convivencia se mantenga durante mucho más tiempo. Y veremos como Oscar sigue intentando mantener una relación con ellos, a pesar de que cada vez que está con ellos le pasa algo. O sea, es una amistad un poquito destructiva, pero bueno, todos sabemos que Oscar tampoco es un ángel de la caridad, la verdad. Bueno chicos, estoy deseando leer vuestros comentarios y hasta aquí esta entrega de Última Hora la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.